... Jaime Dávalos se llamó a sí mismo un nombrador. Tal vez porque les puso palabras nuevas al árbol y al río, al maíz y a la tierra, al tigre y al hombre. Con Dávalos tuvimos un testigo poético de lo que existe. No decía palabras porque sí. Detrás de sus coplas había sencillez, trascendencia y sentido. Hay que ser como es el sauce, que lo hachan, vuelve a crecer y aunque lo pongan de poste, comienza a reverdecer. Jaime Dávalos Trabajamos por la cultura de una Argentina nueva. Secretaría de Cultura de la Nación. ¡Gracias!